Dame un beso así, oye tu boca en mi boca quisiera tener Dame un beso así, diré que brilla en mi soja ¿Qué deseo, mujer? ¿Qué deseo, baby? De la cabeza a los pies Baby Esto no sé si será cierto ¿O será una mentira? Escúchalo Si hay algo que es verdad Que no puedo negar Es que me gustas Como tengo 16, 17 años No sé disimular Se nota por encima De mi ropa Si hablara el corazón Las cosas que mi amor te contaría Con solo eso vos Podrás saber que estoy Estoy por ti perdido En cambio total Como si no me vieras ¿Por qué? ¿Por qué? Si acaso En timidez Aunque sea una vez Bésame aquí en la boca ¿Por qué? Porque me estoy enamorando ¿Por qué? ¿Por qué? Si no me has sentido Algo así Y esto me asusta Me hace sufrir Porque me estoy volviendo loco Por ti Y porque me das cuenta Lo que eres Para mí Mi diferencia Te empieza a herir Baby Me estoy enamorando De ti Cariño Ya tú me estás agotando Me estoy enamorando En casa tú te ves Como si nada Te está pasando Me estoy enamorando Yo creo que en ti me ve Lo que no te está llamando Me estoy enamorando Lo que no puedo negar Es que de ti Me estoy enamorando Baby Ya estás cosita rica Ya me estoy Enchupando